Por ti, mi corazón se alegra Y aunque te dé fallar, sé que no dejarás de darme tu amistad Por ti, felices son mis días No quiero imaginar que esto llegue a acabar, sin faltas no podrás Continuar, mi corazón sonriendo Escucha, todo lo que yo siento Doy gracias en verdad, por tu amistad Siempre ha sido incondicional Sabes que conmigo puedes contar Toda la vida y más allá Viste mi corazón Voy a partirlo en dos Tú toma esta mitad Por ti, felices son mis días No quiero imaginar que esto llegue a acabar, sin faltas no podrás Continuar, mi corazón sonriendo Escucha, todo lo que yo siento Doy gracias en verdad, por tu amistad Siempre ha sido incondicional Sabes que conmigo puedes contar Sabes que conmigo puedes contar Toda la vida y más allá Está en mi corazón Voy a partirlo en dos Doy gracias en verdad, por tu amistad Siempre ha sido incondicional Sabes que conmigo puedes contar Sabes que conmigo puedes contar Toda la vida y más allá Este es mi corazón Quedo partida en dos Robaste la mitad member, mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.